¡Mirando no te llevas premio! ¡Ay, café Carlos! 3 de 3. 1 a 3 euros, 2 partidas, 5. Detrás de la guma en el suelo, detrás de la guma. Cuento y sin rebote. ¡Mirando no te llevas premio! ¡Mirando no te llevas premio! ...¡Mirando no te llevas premio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!